El administrador de infraestructuras ferroviarias finalizó ayer la retirada de la totalidad de los vagones que lanzó hacia el cauce del río Sil. Retirados los vagones dio comienzo inmediatamente la segunda fase, que se centrará en la restauración del impacto medioambiental causado, con la restitución de los elementos vegetales deteriorados en este incidente. Además, el ADIF finalizará la reparación de la vía dañada. De momento continúa el desvío por carretera de los usuarios de la línea León-Monforte, en el tramo donde permanece interrumpido desde el descarrilamiento. Fuentes de ADIF apuntaron que Renfe restablecerá la circulación de trenes a mediados de semana.